En el gobierno de Autlán apoyamos tu economía y en esta contingencia sanitaria por COVID-19 continúan los descuentos en agua potable y predial. El gobierno de Autlán obtiene calificación de 100 en la verificación del portal de internet de transparencia Antelitei. La oficina enlace de relaciones exteriores abre sus puertas, puedes hacer tu cita al teléfono que aparece en pantalla. En la oficina de desarrollo económico te ofrecemos ayuda para acceder a los programas del gobierno del estado, si requieres de esta ayuda asiste presidencia municipal en planta alta. Continuamos con las reparaciones del pozo 19, este pozo abastece la zona sur del municipio de Autlán, se espera que para el próximo domingo quede solucionado el problema.